Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de Luzerdo Si hoy estamos viendo el vídeo que nos encontramos aquí en mi serie de Skyworks Chaos Y ya sabéis aquí en Cubecraft y nada, entro, intro Pues nada, ya sabéis esta serie en la que básicamente lo que hacemos es matar jugadores y abusar de... Matamos jugadores Y pues normalmente, no sé, empiezo a charlar de cosas así que se me van ocurriendo Y la verdad no sé, yo no sé que tanto os gustará esta serie La verdad es que a mí, yo me lo paso muy muy bien jugándola y no es ninguna broma O sea, creo que Skyworks es una de las modalidades en las que podría estar jugando infinitamente Después de Survival y... yo creo que entre Skyworks y Skyblock No sé cuál le pasa por encima, yo creo que... Si es offline, gana... bueno, los mapas que yo he jugado de Skyblock Si es offline, gana sin duda alguna Skyworks Pero no es... es que claro, Skyworks depende del formato, ¿no? Al fin y al cabo hacer vídeos pues me resulta mucho más fácil Skyworks, evidentemente Y tal vez por eso lo puedo llegar a disfrutar más, ¿no? Pero si fuese un contenido más... como que los dos tuviesen la misma producción Yo que sé, más contenido streaming Tal vez sí que disfrutaría más un Skyblock... un Skyblock... un Skyblock hardcore y tal Que la verdad es que lo he pensado, pero... pero no sé, no... no sé si os gustaría demasiado vosotros un Skyblock hardcore Eh... la verdad... a ver, podría ser buena idea, la verdad... Pero... ya os digo... no sé si... me gustaría que si en un futuro veo este vídeo haga una publicación... Eh... preguntando si a la gente le gustaría Skyblock hardcore La verdad es que... no sé hasta qué punto sería difícil, ¿vale? Porque... a ver... vamos a ir con cuidado porque la verdad es que estamos aquí en el centro muy de chill Y se lo llevo tres de armadura, a ver... voy a... voy a centrarme un poco Que se me están acercando aquí uno con una armadura demasiado chetada, ¿eh? Vale que tenga afilado cuadro y todo lo que tú quieras Pero... guau, el punch 2 está demasiado chetado, ¿eh? También hay que decir... muchos me decís que mejor el arco, tío Sois... eh... desgraciados, ¿eh? Solo me quita medio corazón Ah... me está pegando con el puño porque es un normal, ¿no? Vale... pues eso, muchos me decís que mejor el arco Y... no sé, yo creo que soy bastante bueno con el arco, ¿no? O sea... a ver, no soy el mejor, evidentemente Pero a cierto tiros que... que te evitan, ¿no? Que... que son difíciles de acertar Y los acierto, así que es verdad que, pues... Evidentemente la práctica hace al maestro Y me falta práctica, pero bueno A ver, voy a saltar con las plumas Ojo, ojo, que no llego No llego, me cae un tupo Olo, 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 olo Pues nada, eh... a gastar aquí recursos Cuando podría haber tirado un underpill directamente Venga, ahí está Venga, otra underpill Que lo vamos a gastar, otro dock Creo que sí Pues me parece lamentable, pues eso Espero que si esto lo veo en un futuro Cuando lo esté editando y tal Eh... haga una publicación de estas que... Que puedo hacer Que me las han añadido... Eh... bueno, no... Iba a decir recientemente No, pero la estoy dando uso recientemente Y... la verdad es que... No sé, estaría guay Ver un poco Qué es lo que... qué es lo que piensa la gente, ¿no? Eh... sobre... sobre ello Si les gustaría Skyblock Hardcore O no, a mí me parece una idea bastante buena, eh Entonces hay que decirlo Que... Skyblock Hardcore No he visto a nadie que lo... Bueno, sí, sí que he visto gente Perdón, sí que he visto gente Pero... eh... la verdad es que... No sé, ni me... ni me va ni me viene La verdad En plan... o sea... no me va... Me refiero que... que lo haya hecho otra gente Me da bastante igual Entonces... no es como que... Soy subnormal, ¿verdad? Soy tonto, tío Soy tonto Madre mía Soy tonto Eh... vale, voy a subir Perfecto Ahí estamos Venga, vamos a... Vale, vamos a usar los tablones de madera Venga, subimos por aquí Venga, ahí estamos Obsidiana Let's go Vale, vamos a matar a este Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos Venga, venga Va, va Si lo matamos, gente Vaya Ah, no, no Si lo matamos, like Es como... como que ya está muerto, ¿sabes? Si lo matamos, like Venga, va, va Like, eh Mirad Uff, qué complicado ha sido Like, gente Entonces... pues no sé Me molaría hacer una serie Skyblock Hardcore, la verdad Pero... Evidentemente como no apoyáis una mierda Pues no sé No sé muy bien si os gustaría o no La verdad Nunca... Es que pensando que la primera temporada de... Maker of Hardcore No la apoyasteis Eh... Pues... claro, es que no sé cuándo voy a estar publicando esto, ¿sabes? Yo tengo pensado hacer una segunda temporada Por experimentar Oye, que pase lo que sea Pero... Si la segunda temporada no va bien Pues no voy a hacer tercera Ni mucho menos Pero pues eso No sé cuándo voy a estar subiendo esto Pero actualmente no he hecho segunda aún Pero... Básicamente que la primera temporada de Minecraft Hardcore Apoyo, apoyo Lo bastante lamentable, la verdad Eh... Pero... o sea, con cada vídeo perdía subs y tal Y... pues... no sé Eh... Me parece bastante sad Pero sí que es verdad que... No sé, Skyblock Hardcore es algo distinto Y no sé hasta qué punto podría hacer una... una serie decente o... o lamentable, ¿no? Pero bueno, eh... O sea, si hiciera una serie de Skyblock Hardcore sería estilo Minecraft Hardcore Pero más chilling, ¿no? Eh... más chilling evidentemente porque no hay que hacer tanta cosa Pero exactamente lo mismo En plan, me pongo a grabar 13 minutos Luego lo edito Con cortes y tal Y vídeo, ¿sabes? Y así contenido más... más rápido Pero no que sea contenido estilo survival Porque os digo, es que si me pongo a hacer un... vídeos de survival Por cada serie que tengo Al final subiría un episodio a la semana, tío Y terminaría súper saturado, evidentemente Porque es que... Eso llega a un punto en el que hacer... O sea, el problema no es jugar survival e ir haciendo granjas No, el problema es hacer la misma granja Eh... o distintos episodios de la misma granja Eh... tres, cuatro veces, ¿sabes? Como que clase de broma es esta, ¿no? Y por eso mismo... esa es una de las razones Por qué no hago un survival 2 Porque... voy a morir ¡Madre mía! Y he sobrevivido, sí señor Pues... eh... Vale, a ver, ¿cómo subo? ¡Wow! Eh... no tengo bloques, eh Casi me caigo yo solo Vale, voy a intentar pillar un poquito más de perspectiva Creo que me voy a gastar todos los bloques en pillar perspectiva Me parece la mejor idea Voy a pillarme rapidez Vale A ver, confío en mis habilidades de puentista Perfecto Ahí estamos Dirías, eres tonto Sí, eh... no sé cómo se llama Persona que hace puentes Puentista Pues ya está Nueva palabra para la RAE Perfecto Vale Tengo por aquí carbón No sé por aquí Voy a coger bloques tal cual de la isla Porque es que si no me van a... Me van a comer vivo esta gente O sea... Ven a la mínima que estás ahí débil Ven... Ven como... Como has conseguido sobrevivir ahí a las últimas Y dicen voy a por este Que este está muerto Este es... Es carne ya Es carne cocinada ya este tío Pero claro... Lo que no saben es que... Tengo doble arco Arco... Es que el arco explosivo la verdad es que está bastante bien Pues que el arco de punch es lo que realmente... Puede marcar diferencia, eh... O sea... Yo si me das a escoger entre arco explosivo y arco de punch Sí es verdad que si estás luchando contra alguien con arco explosivo Y empieza a abusar de él Y tú no lo tienes O no tienes explosivos o lo que sea O no tienes bloques Vas a morir O sea... Lo tienes muy difícil para sobrevivir Pero... Evidentemente se puede evitar la muerte Pero si el jugador es medianamente bueno Es muy complicado evitar la muerte Pero es que el punch 2, tío El punch 2 se... Por muy muy... Por mucho arco explosivo que tengas No te va a servir de nada, ¿sabes? Vale, me voy a centrar un poco Vale, perfecto Sí señor Pues eso El punch 2 la verdad es que... Pues eso Yo creo que puede ser muy, muy útil para ciertas ocasiones Y también muy troll para otras Porque al fin y al cabo No quita vida Ni mucho menos Pero... O sea... Es cierto No quita vida O sea, debe quitar 0,1 0,2 De vida no... Si vas con full armadura La verdad Porque es un arco Un arco simple Sin ningún tipo de encantamiento Y teniendo en cuenta La de protección que te dan Estas armaduras Que se llevan Este modo de juego Pues la verdad es que Debe dar bastante pena, ¿no? Lo que vendría a ser Lo que vendría a ser Ese arco Pero sí que es verdad Que el punch 2 Pues yo creo que te da Te da muchísima ventaja, tío Es que yo sí De verdad Si me das a escoger En el arco explosivo Y punch 2 Pio el punch 2 Y sé que Es una Unpopular opinión Pero... Es que es verdad Sé que a la gente Normalmente le suele gustar Más el arco explosivo No sé cuál os gusta más A vosotros Antes de que yo dijera Lo que... Bueno, mi comentario ¿No? Que cuál os gustaba más A vosotros Y si os he hecho cambiar de opinión No seguís pensando lo mismo Pero bueno Bueno, decidme el por qué Os gusta más uno ¿No? Porque si me decís No, me gusta más este Porque brilla más ¿No? Es como... Vale Pero... No sé Me refiero... Decidme... O sea, si habéis llegado hasta aquí Decidme el motivo Y fijad Ponete un... Ponete el tiempo Evidentemente el comentario Porque no me voy a acordar Ni de broma Pero vamos a matar a este Ahí estamos Bueno, claro Tal vez me acuerdo Tal vez me acuerdo Depende si he... Si he publicado algo de Que hay bloqueo hardcore Entonces sí Sí que me he acordado Vale, voy a intentar tirarlo Ahí estamos Ojo, ¿eh? ¿Veis? 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 Lo que estaba diciendo Punch 2 Y ahí llevamos Dos kills de Trankis Si cojo el arco explosivo Y disparo la TNT Explota, ¿verdad? No, maravilloso Esto ha sido lamentable Venga, punch 2 Y a tomar por saco el jugador Uy, ahí estamos Ahí estamos A tomar por saco Otro jugador Con un solo tiro de punch 2 A ver, que el tiro La verdad es que era bastante complicado Y lo he acertado bastante bien, ¿eh? Ojo, punch 2 Venga, para tu isla A ver si se ha caído el vacío, ¿verdad? Venga, uno menos ¿Veis? Punch 2 Ahí el power Ahí el... Qué pesado soy con el power Si digo power alguna vez sin querer Me refiero al explosivo Ahí el explosivo no hubiera servido para nada Voy a matar a este, ¿eh? Esta partida va a durar poco Ya lo estoy viendo porque... Ya lo estoy viendo Porque estoy rusheando como un campeón, ¿eh? Me estoy poniendo hasta nervioso O sea... Y no lo digo en... Buah, espérate que me voy a caer yo solo Bueno, es que caerte aquí... Madre mía Ese safe block Eso ha sido brutal, ¿eh? Poner un bloque a la izquierda Para no caerme Eh... O sea, aquí caerte La verdad es que da bastante igual Porque teniendo los... Los puentes Mira, hacemos así Y ya está O sea, mientras te caes Pones uno Y otro mal por saco O sea... Super easy, la verdad Entonces... Vale Yo la verdad es que... Yo creo que este modo de juego Si eres buen jugador Eh... Y te conoces un poco las mecánicas Easy Easy game Es que estoy rusheándolo Pero de una forma brutal, ¿eh? O sea... Vosotros no estaréis viendo cortes Los cortes que veréis Simplemente se dan respiraciones y tal Así que... Para que os hagáis un poco la idea De la rapidez que dura la partida Así que nada Espero que os haya gustado este vídeo Si es así Dejad un buen me gusta Vale Apoyad Seguidme en Twitter Ya sabéis Y nos vemos en el siguiente Que será No lo sé Depende de vosotros Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video Gracias.